Otro de los temas que también están en tapa, ya lo van a poder ver ustedes, pero tiene que ver con los meses que va a llevar justamente al gobierno de la provincia a capacitar a los policías municipales en el marco de este proyecto. Y para hablar de ese y otros temas, estamos también aquí en nuestros estudios con el Intendente de las Talitas, Carlos Nájar. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día, Carmen. Buen día, José. La verdad que bien preocupado y ocupado por distintas problemáticas de los municipios. Cuéntenos un poco el tema de la policía municipal. ¿Ustedes tienen su propia fuerza? ¿Cómo están trabajando? Nosotros tomamos una postura en no generar o no crear las policías municipales. Nosotros vamos a bregar y vamos a trabajar por la institucionalidad de lo que implica la seguridad. Porque hoy estamos viendo algunas herramientas que el gobernador, Juan Manzur, sale a tratar de ordenar estas distintas policías que han ido creándose quizás por la urgencia. Acá es el clásico concepto de cosas urgentes y cosas importantes. Muchas veces cuando las cosas urgentes obligan a tomar reacciones, no se toman en cuenta muchos detalles. Hoy el gobernador está dando una herramienta más que necesaria para los municipios que decidieron generar estas fuerzas. ¿Usted tuvo ayer justamente en la reunión en Casa de Gobierno, hubo un encuentro con intendentes, pudieron conversar de eso con el gobernador en algún momento? En realidad la reunión puntual fue para los municipios que cuentan con estas fuerzas de seguridad municipales. Lo que yo entiendo es que la seguridad está a cargo de la policía de la provincia y está bajo la órbita natural y legal del gobernador Juan Manzur, como también así en muchos de los casos relacionados a las fuerzas federales en la órbita de los ministerios de seguridad nacional. También esto tenemos que saber o aprender a dividir y ver qué es lo que está pasando. Nosotros vamos a seguir trabajando y esto se logra trabajando en forma conjunta. Este mensaje venimos con continuo diálogo y comunicación, porque esto tengo que destacarlo. El ministro Maley desde que asumió, por lo menos, a ver, yo hablo como intendente de las talitas, siempre estuvo dispuesto al diálogo, estamos comunicados en forma permanente. Cuando no me pueda atender el teléfono, cinco minutos después me lo devuelve por algunas situaciones que uno entiende de agenda y propias del momento. Pero empezamos a trabajar mucho en cuanto a lo que implica la administración de seguridad y cómo coordinar este trabajo. Y hablo de coordinación porque si bien la policía de la provincia no cuenta dentro del organigrama como responsable de seguridad a los intendentes, pero sí hemos abierto un canal de diálogo, un fuerte canal de diálogo, pero ¿en qué sentido? Principalmente a las fuertes inversiones presupuestarias que hizo el municipio para bregar por esta institucionalidad. Hoy veía, hace unos minutos atrás, una nota en el diario La Gaceta donde se habla sobre la situación de la cantidad de vehículos que están hoy en desuso por falta de reparación. Bueno, evidentemente esto nosotros en el municipio de las talitas casi no lo tenemos. Y vimos incrementado alrededor de, desde que estamos en la gestión, 10 camionetas aportadas por el municipio. O sea, el municipio le dio camionetas a la policía. Compró camionetas. De igual manera, el parque de motocicletas está permanentemente mantenido por el municipio, pero utilizando siempre las tareas administrativas, porque muchas veces cuando los municipios incursionan, carecen de la información necesaria de cómo hacer estas ayudas. Nosotros lo que hacemos es, a través de la cooperadora de transporte de la policía, hacemos los aportes a la cooperadora de transporte, que quiero agradecer la predisposición que tienen, porque en forma semipermanente estamos haciendo estas reparaciones, para que esta ayuda llegue directamente a transporte, valga la redundancia, y de esta manera se puedan reparar los vehículos. ¿Y por qué se lo hace de esta manera? Para que quede debidamente registrado que estos fondos son aportados y muchas veces las grandes dudas que tienen muchos, es decir, si yo le doy al comisario, yo no sé si después lo gestiona por otro lado y los recursos, y una doble aplicación de recursos. A ver, el sistema funciona y el sistema está para ser utilizado. Muchas veces por desconocimiento es que cometemos errores y hacemos algunas cuestiones que por ahí después perjudican a la gestión propiamente. Teniendo una consulta, hace algunos meses cuando se produjo el crimen desde el chico de Valentín Villegas en Llerabuena, el intendente de Llerabuena se quejaba por la poca presencia policial que había en las comisarías de esa ciudad, una ciudad grande como la que usted encabeza. ¿Pasa lo mismo en las talitas? A ver, José, esto hay que ser claro cuando, te reitero, muchas veces los intendentes hablamos desde el propio desconocimiento. Si a mí me preguntás, ¿dónde prefiero tener los empleados policiales? Y te lo digo ya, dentro de los sistemas del 911, la motorizada, la patrulla urbana, los mecanismos netamente de prevención, las comisarías en este organigrama, pasan a ser dependencias administrativas y, lógicamente, por ser dependencias administrativas, tienen el personal justo en cuanto a las guardias, que están ocupados en tareas extras, donde también hay que trabajar, como es, en las comisarías no deben haber detenidos, o detenidos momentáneos hasta ser puestos a disposición de la justicia y de ahí determinar la justicia cuál es su situación de detención. Pero las tareas, básicamente, las comisarías deben ser tareas administrativas. Claro, pero el problema surge cuando no hay efectivos, ni en las comisarías, ni tampoco en las calles. Bueno, ahí vamos. En el caso de las talitas, yo he gestionado, trabajamos mucho, al darle los móviles, obligamos al trabajo de prevención, para que se entienda. Yo creo que hay un concepto nuevo. Muchas veces, antiguamente, nosotros pensábamos, es decir, la parte más segura es tener un destacamento en determinado barrio. ¿Qué ocurre con los destacamentos? Pasan a ser edificaciones estancas que en forma momentánea solucionan un conflicto, pero no es mantenido durante el tiempo. ¿Por qué? Porque pasan efectivos que deberían estar en la calle a trabajar en tareas administrativas, propiamente por la generación de este tipo de infraestructuras. Nosotros lo que hicimos fue un aporte en móviles para que se sepa entender esos destacamentos móviles, que donde haya conflictividad podamos tener rápida presencia, más allá de la situación de lo que implica la prevención en seguridad y disuasión y combate. Nosotros tuvimos hace poco tiempo un hecho que fue descripto por el diario La Gaceta, en el cual hubo un delincuente que pierde la vida en un enfrentamiento con un efectivo policial que se encontraba a muy pocos metros del lugar del hecho en tareas de prevención, netamente de prevención. O sea, el sistema de seguridad termina funcionando. Obviamente, hay que hacer mucho más aporte. Yo creo que el gobernador Juan Manzur va por el buen camino. Ahora, este proyecto de los policías municipales, ¿creen que pueden llegar a solucionar la situación que hay en muchos puntos de la provincia de inseguridad? Yo tengo una perspectiva personal. Primero, como intendente, yo tengo una licencia extraordinaria por cobertura de cargo de mayor jerarquía, soy empleado policial. Claro, claro, claro. Y en ese sentido, yo veo algunas situaciones. A ver, que hoy está en una etapa de ordenamiento, seguramente, por el gobernador Juan Manzur. Hoy notamos nosotros que la incorporación de efectivos de las policías municipales son horizontales. No hay una estructura piramidal de trabajo, en donde cualquier organización, y más las de seguridad, deben tener una... Que se toman agentes, 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 agentes. Hay mucha tropa, pero... Un solo secretario de seguridad a cargo, que muchas veces, no voy a hablar en particular, no todos tienen la idoneidad necesaria para ocupar el cargo. Yo he notado a muchos profesionales legales que están a cargo, pero desconozco si tienen algún conocimiento en lo que implica el manejo propiamente de la seguridad. Claro. Esa estructura que debe ser piramidal, ¿qué es lo que ocurre? Son las estructuras municipales, ¿quién va a... En el caso de un procedimiento, ¿quién va a hacer los oficios necesarios o registrar el hecho en sí? Porque hay otro detalle que se toma. Se habló de auxiliares de la justicia. Sí. Bueno, en caso... Las policías de la provincia son... Las fuerzas policiales formales son auxiliares de la justicia. La justicia va a tomar como auxiliares suyos a estas fuerzas municipales y evidentemente hoy veo que se empieza a tomar un poco más de forma que era necesario y creo... Veo muy positivo la herramienta de parte del gobernador. ¿Por qué? Porque empieza a decir hay que capacitarlo, porque qué protocolo de... Pero usted no lo incorporaría en su... Yo no lo incorporaría. Yo no lo incorporaría. Esto forma parte de esas situaciones. Cuando lo urgente te obliga a hacer situaciones que no son tomadas en cuenta o pensadas, tenemos estos detalles. Cuando por ahí las problemáticas o los intendentes incursionamos en problemáticas que no son propias, seguramente cometeremos algunos errores porque no es una tarea propia. Algunos serán prueba y error, pero hay un pequeño gran dilema. ¿Hace falta mayor presencia policial? Hace falta mayor presencia policial. ¿Hace falta mayor prevención? Hace falta mayor prevención, como también deberíamos empezar a hablar de lo que implica la seguridad a largo plazo. Educación, deporte, salud. Eso también son factores que mejoran la seguridad, pero que hay que trabajarlo. Y eso es a largo plazo. Ahora bien, estas fuerzas municipales están debidamente capacitadas porque ya las tenemos en las calles, ¿no? Sí, en algunos municipios sí están. Entonces, esa es la gran situación. Yo escuché a algunos intendentes que hablaban de decir vamos a armar a las fuerzas. Y hoy notamos que el Ministro de Seguridad dice que para preparar, que seguramente tiene un diagnóstico, seguramente tiene un diagnóstico de quiénes conforman esas fuerzas de seguridad. O sea, necesitamos nueve meses de preparación. De la misma manera, nueve meses implica un trabajo sostenido en cuanto a la preparación. Pequeño gran detalle, que en eso sin duda alguna hay que ver cuál es la administrativamente, porque al no ser una tarea propia, es muy difícil que un intendente pueda colocar dentro de la administración municipal esta fuerza. ¿Por qué? No son tareas propias. Si yo a un empleado municipal lo mando... Nosotros tenemos empleados municipales de tránsito que hacen las veces de policías municipales, entre comillas. ¿Pero qué es lo que hacemos? Yo le contrato policías adicionales para que hagan las cuestiones de prevención y hacen los trabajos de control. Cuando uno va a las talitas va a ver que en forma permanente o semi-permanente hay controles de tránsito. Pero la policía que está ahí son contratados con fondos municipales a través del sistema de policía adicional. Sí, claro. Intendente, si usted fuese ministro de seguridad, usted en base a su experiencia dentro de la fuerza policial, ¿cuáles serían las tres o cuatro medidas que tomaría como primer paso para tratar de resolver esta situación que estamos viviendo en Tucumán, donde se mezcla muchísima seguridad, se mezcla narcotráfico? Bueno, la primera medida no haría grandes modificaciones en las cuestiones legales, sino que haría cumplir lo que está vigente, porque muchas veces estamos continuamente hablando sobre modificaciones y no cumplimos la base. En segunda, como segunda medida, pero esto como decisión política, en segunda medida cambiaría el régimen de ascenso, de ascenso policial, porque lo llevaría a una situación muy similar a lo que implica la carrera docente, en el cual muchas de las críticas que se le hace a las fuerzas policiales son básicamente tres. Falta de prevención o de combate hacia el delito, falta de preparación física y falta de preparación intelectual, que son tres grandes problemas reales. Nosotros debemos cambiar y modificar y ir alternando los porcentuales para el régimen de ascenso. ¿Por qué? Porque hoy, ¿cómo asciende el empleado policial? Básicamente asciende con dos años de permanencia en el cargo, o sea que indiscutiblemente pasa por antigüedad, como mínimo. Tiene una tercera variante, que es un ascenso extraordinario, pero son cuestiones extraordinarias, no de lo ordinario. Y no contar con sumarios administrativos. Los sumarios administrativos principalmente tienen dos fuentes de la problemática en sí. Problemas intrafamiliares o familiares del efectivo en su núcleo familiar que terminan en algunas denuncias o en su núcleo vecinal, que pueden haber algunas discusiones que por su situación de grado policial no puede reaccionar o no puede darse, termina una denuncia y puede terminar con un sumario administrativo. Y la otra puntualidad es la situación en cuanto a los sumarios, es en cuanto a las detenciones. Muchas veces el delincuente conoce en gran demasía, en exceso, que es bueno también, pero por ahí el régimen judicial debe ser más pronto en solucionar estos temas. Muchos derechos y hace abusos de sus derechos porque en una detención evidentemente hay una resistencia. Y puede darse, o voy a hablar de las generalidades, que en esto sepan entender, hay cosas puntuales o hechos de exceso en las detenciones que también deben ser judicializados y debe caer el rigor sobre el empleado policial que impliquen excesos. Excesos, claro. Pero esto es uno de los mecanismos también que producen los sumarios administrativos es en los que se surgen en el mismo procedimiento policial. Evidentemente estamos dando un mensaje claro. Bueno, cada dos años indiscutiblemente por cumplir el tiempo cuídate que pasen dos años y cuídate de no tener sumario administrativo. ¿Y cómo se cuida un efectivo para no tener un sumario administrativo? Obviamente, seguramente bajará sus niveles de conflictividad en lo intrafamiliar y en lo vecinal que eso es algo muy personal. Y segundo, si sabiendo que tiene muchas chances de en un procedimiento tener un sumario evidentemente va a ocuparse de otra situación. Claro. Va a ocupar una tarea administrativa algo que no implique esa potencia. O quizás la presencia en otro sector. Claro. Bueno, ese es el mensaje. Yo haría esa modificación y segundo... ¿Con eso se lograría mayor compromiso, cree usted, de la... El compromiso está dado por la situación política. Yo creo que hay que dar el apoyo fundamental a las fuerzas de seguridad la policía no va a eludir y esto hay que ser muy claro. Un efectivo policial bajo ninguna circunstancia elude ante la comisión de un delito. Cuando es alertado va y cuando va está... Se olvida de su familia, se olvida de su entorno y va en defensa de sus compañeros o en defensa nunca duda. Eso no hay que ponerlo jamás en telejuicio. Hay policías buenos y policías malos quizás. Pero el 80, 90% de las fuerzas policial acude ante la comisión de un delito, se baja de su vehículo, de la moto, del auto, quizás de su moto, de su vehículo cuando carece del mismo y lo encuentra en una situación obviamente urgente en la comisión de un delito. No se fija si tiene chaleco antibalas. Por procedimiento policial, el efectivo de la policía de la provincia no tiene bala en recámara, por lo tanto tiene que, ante un hecho, tiene que remontar el arma cuando el delincuente sale decidido a disparar. Ya no, hace poco tiempo nosotros tenemos un programa de prevención hasta el ítem donde participan la Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia, esto que asomentan los inspectores municipales con la Policía Adicional y la Policía Federal y, bueno, los efectivos de servicio de la Policía de la Provincia de Tucumán y el jefe el segundo de la Gendarmería da una frase que era importantísima que me impactó mucho porque hablaba que los delincuentes hoy, además de que no le tienen miedo a la Fuerza de Seguridad son daltónicos porque no distinguen el color de los uniformes y hablaba en este sentido dado que el color de los uniformes varía entre la Policía de la Provincia de la Gendarmería y de la Policía de la Federal. Esto realmente habla claramente que este problema de seguridad o inseguridad que se vive en la provincia no es ajena. Uno observa hoy en la noticia del día hubo un enfrentamiento en un boliche en Mar del Plata y, bueno, eso habla de la problemática social que se vive. Realmente no es únicamente propia de Tucumán pero sí los intendentes debemos trabajar e invertir presupuesto real porque no es tan solo preocuparse sino que es también ocuparse. Nosotros vamos a continuar dentro de las talitas haciendo aportes económicos mientras los recursos estén disponibles porque nosotros los encontramos fuera del pacto social y realmente las medidas nacionales desde el último tiempo han impactado muchísimo sobre esto. Intendente, muchísimas gracias. Que tengan un feliz año. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.